La Biblia 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 ¡Aquí te lo prometo! ¡Aquí te lo prometo! ¡Y vas a ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se enfríe, que se enfríe! ¡Veca a tu amiga que la junta! ¡Con los abandos de atrás! ¡Que se enfríe! ¡Que se enfríe! Así, así. Yo lo porto, nunca porto. Yo lo porto, nunca porto. Yo lo porto, nunca porto. Yo lo porto, no se que será, no se que será. Yo lo porto, nunca porto, nunca porto. Mantengo el momento, viejo mi amor Hoy no mando un poco que me causaste Mantengo el momento, viejo mi amor Y cuchillos y puñales, eso no me mata Mentiras y canciones, eso sí me mata Cuchillos y puñales, eso no me mata Mentiras y canciones, eso sí me mata Cuchillos y puñales, eso sí me mata Cuchillos y puñales, eso sí me mata Cuchillos y puñales, eso sí me mata ¡Vamos! 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 Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a tomar Están las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Esta noche voy a tomar Y después te voy a buscar Y abrime, abrime el corazón Abrime, abrime el corazón No quiero dormir en la tarde Yo quiero dormir en la suelo Chiquillo, abrime la puerta Abrime, abrime el corazón No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en la suelo ¡Vamos! La cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a tomar Hasta la cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a pedir Hasta la cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar No quiero dormir en la suelo Y después te voy a tomar Y después te voy a tomar Y después te voy a tomar No quiero dormir en la suelo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.